¿Conoces la historia del escorpión que pide ayuda a un cocodrilo para cruzar el río? Si lo conoces deja un comentario, si no te lo cuento en otro vídeo porque en este vamos al grano, más increíble partida alucinante, nunca has visto, te lo aseguro, una partida igual. Increíble partida entre uno de los motores de análisis más fieros de la actualidad, todo un lagarto, todo un dragón, Komodo, contra el más venenoso de los motores de análisis, Scorpio. Pues sí, vuelven a encontrarse dragón y escorpión para ofrecer un espectáculo de verdad que no tiene nombre, una partida que se jugó en uno de los torneos de prueba del Computer Chess Championship que se juega en chess.com donde Komodo con Blanca juega la apertura de alfil con alfil C4, sigue alfil C5, una jugada, bueno, bastante natural, siguiendo la simetría y después de caballo F3 se pone la presión sobre el peón D5. Las negras defienden con D6, hasta ahora todo bastante razonable y C3 tampoco nos resulta una jugada extraña, digamos que el blanco en realidad está siguiendo los patrones de la apertura italiana, C3 es una jugada que tanto sirve para jugar D4 en algún momento como las blancas pueden buscar esquemas todavía con D3. El haber avanzado este peón ha liberado la casilla C2, en muchos casos el alfil puede tener una retirada en caso de que sea atacado por alguna pieza hacia la casilla C2. Por otra parte, dependiendo de cómo también a la dama se le podría abrir un camino bastante agresivo en este tipo de posiciones. La cosa es que las negras juegan D7, que ya es una jugada un tanto extraña, normalmente no hay que sacar la dama muy pronto, quizá las negras quieren tener alguna influencia sobre el peón D4 en caso de D4 de la blanca, y quizá no puede ser aprovechado con un caballo en D5, porque claro, a la blanca a lo mejor le gustaría poder venir con un caballo a C3 y luego a D5, y ya no solo es que el negro pueda jugar C6 y evitarlo, sino que la casilla C3 no está disponible ahora mismo para el caballo, motivo por el cual tal vez se justifique un poquito esa jugada, aunque las blancas definitivamente juegan a tratar de aprovechar la imprecisión de sacar la dama tan pronto, y eso se consigue jugando de una manera muy directa, de una manera muy agresiva. El negro retira el alfil, aunque merece la pena ver lo que ocurre si el negro acepta este peón. El problema es que ahora, después de rey F1, ya no hay jaque, el negro tiene que mover el alfil, y si lo mueve viene esta combinación. Alfil por F7 jaque, claro, no vale rey por F7, porque habría un doble, y ahora estamos viendo cómo la situación, la posición de la dama M4 no es la más afortunada. Así que seguramente por eso las negras deciden retirar su alfil, y las blancas van a jugar de una manera muy agresiva, creando ya problemas en F7. La ventaja que tiene hacer esta jugada en este momento, que igual que hemos dicho que dama E7, sacar la dama muy pronto no es lo más recomendable, a veces mover dos veces la misma pieza en plena apertura tampoco es lo más recomendable. ¿Por qué aquí sí? Porque estamos impidiendo que el negro siga un desarrollo normal con caballo F6 y en roque, y ahora tiene que defender con caballo H6, que es una jugada bastante artificial, que deja su caballo mal establecido en el lateral del tablero. El blanco en roca, ya pueden surgir incluso algunas ideas con F4 en algún momento. Por supuesto, si el negro quisiera hacer F6, siempre hay que tener en cuenta que hay un jaque bastante desagradable en la diagonal, así que de momento el negro desarrolla el caballo, fortalece el centro. Y A4 es una jugada también muy ambiciosa, que lleva ideas de poner en apuros a las piezas negras, descolocar a ese caballo y ese alfil del flanco de dama. Se produce en este momento un cambio en el centro y las blancas aprovechan ya para jugar A5. Jugando con la idea de que caballo por A5 no sería tácticamente posible, porque está torre por A5 y después este jaque, tras el cual vendría dama por A5 con mucha ventaja, y prácticamente está obligando alfil por A5 y el alfil queda mal situado, descolocado, y el blanco puede aprovechar para hacer C por D4. Y empiezan a surgir temas muy interesantes, y es que el blanco no solo ha ganado el centro de peones, que controlan un montón de casillas, sino que ha ganado la casilla C3 para el caballo, que ahora sí podría venir a incomodar a D5, o incluso podrían llegar a surgir temas del paso de la torre a través de la tercera fila. El negro retira el alfil, hay que decir que entre otras cosas podría ya ser una amenaza D5, expulsando al caballo que defiende al alfil, con lo cual las blancas ganarían material, así que el alfil se retira antes de que eso ocurra y viene caballo C3, buscando ya la casilla D5 para el caballo. El negro acepta el reto con alfil por D4. Es cierto que en esta posición resulta bastante difícil recomendar jugadas para las negras, que si enrocan corto pueden tener problemas, un enroque largo con la columna abierta también parece un disparate para las negras. Así que resulta difícil, el negro juega el material, juega alfil por D4, permitiendo caballo D5 y por supuesto tiene que retirar la dama, manteniendo defendido el punto C7, a lo que las blancas aprovechan ya para pasar la torre por la tercera fila, que decíamos que era un plan posible, pero que ahora va a tener muchísimas fuerzas, sobre todo porque toca el momento del negro de definir el rey, mantenerlo en el centro es un poco complicado, decide enrocar en este momento y la torre pasa a G3. En cuanto al material, el negro tiene dos peones de más, en cuanto a la actividad es claramente ventajosa para la blanca. Además todas las piezas funcionan contra el enroque, bueno, la torre de F1 que quién sabe si en el futuro con un avance del peón F también podría, pero en principio tengo la torre funcionando, tengo el caballo funcionando contra el enroque, este caballo también está cerca, este alfil apunta al enroque, el otro alfil que está sin desarrollar como si estuviera desarrollado porque es una pieza de largo alcance que influye contra el enroque de las negras. El negro juega rey H8 y la pieza que también faltaba por entrar, que es la dama, que directamente se sitúa enfrente del enroque, el negro juega alfil H6, las negras lo están pasando mal y comienza la exhibición de juego táctico por parte de las blancas. Creo que esta es una de las partidas más bonitas que he visto, diría en mi vida, no en los últimos tiempos, es una de las partidas más bonitas que he visto en mi vida. Me gusta mucho ver toda la coordinación que ha realizado el blanco hasta ahora para pasar las piezas al flanco de rey, pero el remate, las ideas tácticas que va a explotar el blanco a continuación no tienen desperdicio. Comienza con caballo por H7 que ya es un sacrificio que nos deja un poco sorprendidos porque después de rey por H7 ¿cuál es el detalle que permite este sacrificio? Y la idea es alfil H3, entonces claro, nos parece tan lento que pueda funcionar un sacrificio que tiene como idea obligar al rey a situarse en una diagonal donde luego llevo el alfil, es cierto, amenazo una descubierta, pero el rival puede parar ahora mismo la descubierta. ¿Cómo podría pararlo? Podría jugar alfil H5, alfil H5 sería una posibilidad, lo que pasa es que no funciona por torre por G7. Torre por G7 y después de rey por G7, bueno, podría ser alfil por G7 también, pero entonces ya sí que se libera el avance del peón y por tanto vendría este jaque a la descubierta y bueno, si rey G8 viene caballo F6 y estoy ganando, estoy dando mate de una manera prácticamente inevitable. Si después de E5 me juegan F5, tengo E por F6 jaque y después de rey G8, peón por y se derrumba absolutamente todo para las negras. Así que después de torre por G7, quizá rey G7 podría ser, os recuerdo que la partida ha seguido alfil H3 y aquí estamos viendo qué pasaría si alfil H5, torre por G7 y si rey por G7, pues bueno, alfil por G7, F4 y ahora las ideas, aunque me den un jaque me voy, ahora las ideas de torre F3 y torre G3 son imparables, son imparables. El blanco estaría ganando en esta posición. Así que realmente defenderse aquí, bueno, simplemente no es posible. No es posible. Estoy aquí dando jugadas, buscando soluciones, pero no es posible. Torre H8 es la opción que elige el negro para intentar venir por aquí que la torre defienda H6, pero viene alfil G5, que es una jugada muy directa, atacando, creando la amenaza sobre la dama. Algo tipo F6 ya puedo capturar aquí y estoy amenazando jaque y mate, por ejemplo. Así que después de alfil G5, lo mejor que tiene el negro es mover la dama, decide jugar dama C8 y ya se despeja la diagonal para el alfil. Lógicamente, si viene G6, quedaría indefenso el punto H6 y la casilla F6 sería demoledor. Vendría dama por H6 y caballo F6 mate, en realidad sería la secuencia directa. Rey G8, las negras juegan alfil por H6, lógicamente torre por H6 sigue dama por H6 y los mates van a ser también inevitables, porque amenazaría mate, por ejemplo, torre por H6 y dama por H6. Amenazo este mate y amenazo también dama H7 seguido de dama H8 mate. Así que es tremendo, ¿no? Alfil por E5 y atentos todos, yo pararía aquí la reproducción del vídeo y trataría de encontrar la continuación ganadora. Vamos allá. Dama por E5, belleza extrema, porque ahora mismo tengo en el tablero momentáneamente que tengo, estoy en igualdad de material, pero sacrifico primero la dama. Ahora hago torre por G7 y ahora sacrifico la torre para poder entrar con el caballo en esta casilla absolutamente espectacular. ¡Qué mate! ¡Qué mate! Vamos a hacer la repetición. Alfil por E5, primero entro con la dama, así puedo entrar en G7 y esta jugada maravillosa, jaque doble, por lo tanto no hay otra que rey por G8 y caballo. Aquí es mate, el caballo cubre esta casilla, el alfil cubre las otras dos. Increíble. Si te gustan las partidas entre programas, entre inteligencias artificiales, no te pierdas esta. Y como siempre digo, queremos contar contigo como suscriptor del canal. Contamos contigo para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en el próximo.